yo vengo a la calle todo lo guía y cuando me mandé cada día siempre le pido al señor por mi estilo no me importa la comida y yo mi vida y su vida vacía mi vida y su cuenta vacía miren, miren, miren miren algo ahí, miren algo ahí yo lo dije que iba a crecer yo lo dije que iba a crecer miren algo ahí, se ahogó, eso se ahogó allá y en la se fueron dos para allá claro, olegísimo, eso es algo porque acá ya yo lo dije que iba a crecer yo lo dije hay lloviendo, no le dicen a la gente que va, mira, mira como creció el agua mira, yo lo dije que iba a crecer yo lo dije guau, dios mío, mira, mira, mira ven, yo no soy brujo, yo no dije que iba a crecer esa vaina, mira viste, viste, viste viste, 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 viste